Sí, por eso es que Moisés sabía que esta voz que le había hablado a él era una voz de la palabra. Él sabía que Dios le había dicho a Abraham, tu descendencia peregrinará en tierra ajena por cuatrocientos años, pero yo los libertaré. Y él sabía que los cuatrocientos años se habían cumplido y que él había sido llamado para hacerlo. Hombre y mujeres, Dios prometió en estos últimos días que él derramaría su espíritu sobre toda carne. Prometió que él enviaría el bautismo del Espíritu Santo y que él llamaría a una novia sin mancha ni arruga. Él prometió hacerlo. Él lo hará. No escuchen a estos pastores asalariados. Ellos los van a descarriar. El Espíritu Santo es el pastor para alimentarlos a ustedes con comida de oveja de esta palabra. Siempre viene por medio del pastor. Él es nuestro pastor. Escúchenlo a él. Ustedes son las ovejas de su redil. Si ustedes lo son, ustedes escuchan su voz. No lo que algún otro diga. Ustedes escuchan lo que él dice. Una voz extraña. Ustedes no la conocen.